¡Vamos a bailar sagroso! ¡El tema nos dice! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡En esta noche para producciones y video filmaciones! ¡Vamos a inmenes! ¡Vamos a bailar sagroso! 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 En esta noche para el joven Jesús Lobos, subiendo la huella de la puerta estéreo. En esta noche para el joven Jesús Lobos, subiendo la huella de la puerta estéreo. En esta noche para el joven Jesús Lobos, subiendo la huella de la puerta estéreo. En esta noche para el balas, la pulquita, niño vanidoso de Urgos, esos haraganes, ángeles de la soledad. En esta noche para las chicas del venado, bienvenidas, que por cierto son unos bizcochos. En esta noche para el joven Jesús Lobos, subiendo la huella de la puerta estéreo. En esta noche para el joven Jesús Lobos, subiendo la huella de la puerta estéreo. En esta noche para el joven Jesús Lobos, subiendo la huella de la puerta estéreo. En esta noche para el joven Jesús Lobos, subiendo la huella de la puerta estéreo. Bienvenidos al sabor de papá inmensidad La radio que te conquista La radio que te conquista Esa noche, la empresa aparece Móviles Y toda su comitiva, Yulma, la chiquisiana, la prisa Y también en especial para En esta noche en especial para los vampiros En esta noche en especial para los vampiros de Cerezo, bienvenidos Y en esta banda Adeléceo, broso Está lloviendo y me está tronando En la banda dos LP que ya Ah, que ya va llegando La bandita de atrás de la Penny para esos bajitos Par de Saigon, Dicer, Épico, Cano, Tariván El mamazo, el doper y el gemelo Y toda la super banda de atrás de la Freni reportándose con la fuerza escena Sonido Inmensidad Papá Inmensidad La radio que te conquista Radio que te conquista Papá Inmensidad Dedícanos a toda la banda de hoy en la rola de hoy voy a tomar Ahorita, ahorita Vamos a dedicar este tema especial dice Para esos cubanos y la gente de antaño para el culú y el pechugas A ese paisano el patas En esta noche para la banda de los cubanos y el pechudo ¿Quién dijo que no íbamos a venir? Ya se la pelaron porque ya estamos aquí apoyando a la fuerza estéreo Papá Inmensidad Inmensidad Se le empezó para la organización fuerza Orra, g, d, 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 honor ¿Quién dijo tú? No, 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 no... ig, d, d, viewers